¿Por qué todo el mundo quiere que yo le informe si se murió? Si lo dice todo el mundo. Ah, por eso y tal, está Franklin. Pero es verdad que se murió, hombre. Y además yo la admiré mucho, pero no tengo ningún nexo con la señora Franklin y la familia Reza Franklin como para poder confirmar que se murió. Eso es como con la gente que le pide a uno entradas. Mira, ¿cómo hago hoy para ir para tu obra? Ve y compra, te metes en la página y compras visaparonsueño.com y compras tu vaina. Son siete, compras siete. Son dos, compras dos. Ay, ¿cómo hago para ir? O le mandas el afiche. ¿Y dónde es? ¿Lee el afiche? ¿A qué hora lee el afiche? ¿En qué teatro lee el afiche? Yo nunca en mi vida, y he visto todas sus películas, jamás se me ocurrió llamar al pachino para decirle, mire cómo hago pipa al cine. Me ha preguntado, ahí soy pendejo, ¿cómo vas a hacer? Coge para el cine y vas y pagas y entras. Las manos que construyen sueños y sabores que descubren paladares esperan por ti. Esa cocina que tiene sabor, sabor a Betty Crocker, llevando a nuestras mesas los sabores latinos preparados con cariño. Desde 1983, mira, apenas, apenas ponen comida, saben que estoy hablando de comida, una mosca, no lo puedo creer. Yo sé que la comida de Betty Crocker es exquisita, pero respeten, carajo. En el 2475 del Northwest 95 Avenida del Doral, ahí está Betty Crocker. Eso es 95 Avenida. Ah, pero él dice 95, echa para abajo para ver, echa para abajo, echa para atrás, Betty Crocker. A ver, 95, no, no puede ser, no puede ser 95, mi amor, es 25. 2475 del Northwest, tienes toda la razón. 95 Avenida, es que es la avenida. ¿Por qué tú me haces a regañar, María Gabriela? Fue Nelson, no fue culpa mía, fue Nelson que te echó paja. Italy Blue Auto 6, escríbenos, a Italy Blue al 786-731-0791. ¿Por qué escríbenos un teléfono? Porque es un WhatsApp, es WhatsApp, es WhatsApp, escribe por WhatsApp. O llámanos a ItalyBlueAutoSales.com, ItalyBlueAutoSales.com, porque tu vehículo te está esperando, lo compras desde Venezuela, vienes, te vas del avión, te vas a caer en el aeropuerto, te llevamos a la oficina firma y dentro de 90 días, ¿qué hablamos de pagar? ¿Qué más quieres en la vida? Italy Blue, Italy Blue, Italy Blue, Italy Blue. Italy Blue. Nuestro director musical, el maestro Nelson Aliso, está listo para saludarnos. Creía yo que iba a estar listo, creía yo. Nosotros hacemos peticiones. Un botiquín de carretera aquí, compras, amigos del sur. Es mentira, es que todavía no encuentro la vaina. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día no viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estaba, bordado de trébol y juncos en flor. Un asombro ya pronto será, un asombro lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Caminito, seguiré sus pasos. Caminito, adiós. Caminito que todas las tardes, felices recorrí a cantar. Bueno, déjame decirte, esa imagen, imagínense ustedes, que en vez de ser dos personas, fuéramos tres. Una tarde me invita a mí, yo sé que nadie lo quiere, yo tampoco, pero el cuento fue así. Me invita a mí, Sergito Gómez, que para descansar, me dice, Mira, vale, este, vamos a encontrarnos en el Hereford, como decía, en pleno corazón de lechuga de la castellana. Que estoy renovando con Walter Martínez. Wow. Y entonces, tú sabes, para suavizar la cosa y tal, me lleva de pitador. Pero eso fue un almuerzo. Y tarde, tarde, tarde de la tarde. Que se estiró hasta la noche. Bueno, se fue, Sergio, y me quedé con Walter. Wow. Entonces, llegó un momento en que quedamos sentados los dos en un sofacito que había al lado del órgano. Walter, hasta atrás, y yo también, pero una pía. Pero claro, acuérdense que era el hombre, el internacionalista de las noticias de la noche del canal. Claro. Entonces, nadie se lo imaginaba encontrar los peos en un restaurante y conmigo. Los dos. Entonces, que por cierto, ese día me atreví a hacerle un chiste y no le gustó, porque usábamos los bolsos esos. ¿Sabes? Que cargaba uno las carteritas esas de... Los ómetros. Y entonces le dije, mira, voy un momentico al baño, échamele un ojo a la cartera y se puso bravo. Entonces. Entonces. Sigue, sigue, sigue. Yo decía que el carro de él, en el estacionamiento, todo el mundo sabía cuál era, porque era la única Mercedes que tenía los dos retrovisores para el mismo lado. Bueno. Entonces, ustedes imagínense, ya empezó a llegar la gente en la noche, vestida, a cenar. Y él y yo, abrazados, así como está el señor Nío, con una fea, cantando tango en el órgano del restaurante. Y quién tocaba, cualquiera. No, no, había un organista ahí. Había un organista, sí. Pero los dos colgaban. A ver, Silvia es el personaje a quien Byron le ha echado hoy las cartas. Tremenda Byron. De todos los personajes a los que estamos analizando en estos días, hay que volver siempre los pasos sobre la primera combatiente, que ahora se acaba de cambiar epíteto. Pero, después de su actuación en la tribuna de la avenida Bolívar, ahora le llaman la primera cagona. Porque esa, vamos, esa todavía le debe estar doliendo la cintura de la gachá, que se echó. Ella no había quien... Ella calculó muy bien y dice, si yo levanto un poquito más la cabeza, voy hasta la altura del corazón del hijo puta de mi marido. Y como el imbécil que está disparando se equivoque un poquito, apuntando para el corazón, me puede dar la frente a mí. Entonces ella se agachaba, claro, y se tiene que hacer que le vaya un tiro a la barriga, que me toque a mí con esa estatura de él y con esa estatura mía, quién sabe dónde me va a tocar el tiro. Pero, por favor, que no me vaya a dar la frente. Y no es porque ella tenga nada en el cerebro, pero se va a morir. Se va a morir. Si le dan un tiro en la cabeza, se muere. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, se muere de cansancio. Como la bala, que se va a pasar ahora dando vuelta en ese agujero vacío, buscando algún cerebro en el que penetrar. Cuando no pueda penetrar en ninguna parte del cerebro, se le va a ir para atrás y le va a salir. ¿Entiendes? Y ese orificio de salida parece que nunca ha tenido, que todos los orificios que tiene son de entrada. De eso tenía fama en el combate, por eso le distean la primera combatiente. Porque ella en lo que la calzaban, combatiente que hacía, con el primer batiente lo dejaba listo. La primera combatiente. Toma, carne. Qué lástima que no les puedo mandar esto que me han enviado. Una de las cosas, cuando personajes como el reo de la justicia, Nicolás Maduro, el otro prófugo que todavía no ha sido condenado, pero que ya sabemos que va para adentro, Diosdado Cabello. Cuando esos personajes defienden su basura, tiene un cierto sentido porque ellos se están beneficiando de esa basura. Este cretino que veremos a continuación también se está beneficiando. Pero esto es precisamente el punto donde entendemos perfectamente que el dinero, el asqueroso dinero, narcodinero del clan cubano-venezolano que acecha el continente, comenzó a podrir las instituciones españolas. Si no, vean estas joyitas. De paso, me encantaría, yo no sé mucho de eso, pero me encantaría sí que algún especialista le viera la conformación craneana a este muchacho, porque yo creo que además no es un personaje por la forma de su cara del todo normal. Tan es así que lo que dice es típico de un anormal. Ahí está. Por eso ustedes son un ejemplo y por eso yo les agradezco que sigan rodilla en tierra, que la milicia está aquí defendiendo la revolución, que todos ustedes están. Les quiero dar las gracias porque realmente son una inspiración. En España también las cosas están cambiando, en Portugal están cambiando, en Grecia están cambiando, pero todavía no nos han dejado. El pueblo español seguramente tampoco está preparado para dar el salto cualitativo que se ha dado en países como... Imagínense, el pueblo español no está preparado para el salto cualitativo. Tan es así que en España todavía los servicios de aseo recogen la basura y la desaparecen. No dejan la basura para que la gente pueda comer de ella porque por lo pronto el pueblo español no está comiendo de la basura. Ya está preparada para dar el salto cualitativo, es decir, pasar de poner la comida en la mesa a ir a buscar la comida en la basura por hambruna nacional. Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, pero ahí estamos, vamos a intentar hacerlo. Desde luego que todos ustedes son un gran ejemplo y una gran inspiración. Mañana seguramente saldrán titulares de que aquí hay gente que está intentando venir a la revolución bolivariana, intentando imitar a la dictadura de Maduro, pero nos da igual porque esto no es una dictadura. Esto es una democracia de verdad. Esto es una democracia participativa y protagónica donde la gente está para intentar liberar realmente a los pueblos. ¿Qué tal? Es decir, la gente está para intentar liberar a los pueblos. Esa es una democracia participativa. No deja de ser cierto. ¿Cuánta gente no participa de cada bolsa de basura? Es participativa. No es que usted es el único que recoge basura. No, se tiene que pelear la comida en la basura con toda la gente que está alrededor y que tiene hambre. Tiene razón el muchacho. Tiene razón. Y como esas rémoras se mueven en el mundo, personajillos, ¿verdad? Del mismo tufillo que Pablo Iglesias, que siguen regando la bosta castrocomunista por todas partes. Eso está muy bien, eso está muy bien para que el mundo vea cuánto daño le está haciendo el dinero chavista a la paz mundial. ¿Está usted buscando un teléfono? Américasel para los mejores accesorios para su teléfono celular. Visite a Sorayita en la tienda Metro PCS del Doral en el 4297 del Norwez 107 Avenida. Y no se pierda de tener los mejores accesorios que son en Américasel. Américasel, ahora les voy a hablar de Américasel, ahora les voy a hablar de Américasel, ahora les voy a hablar de Américasel, que es para el carro. Allá en Panamá, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de la vía España, ahí está Cármix para un diagnóstico acertado, computarizado y honesto para reparar su vehículo. 8392657, por cierto, la gente pregunta chapistería, tapicería, todo, todo lo hacemos en Cármix. Vaya a vernos, ya regresamos. ¡Gracias!